Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información, vamos a hablar de lo que está pasando con Carlos Loret de Mola, porque Loret de Mola eh por la noche anunciaba que se queda sin chamba en la radio, así como lo estamos escuchando, sí amigos, Loret de Mola se queda sin chamba en la radio, pero, oh sorpresa, hoy, ridículamente, están culpando a López Obrador de esto, esto sin duda lo más ridículo que vamos a escuchar el día de hoy, lo más ridículo, vamos a hablar de todo este tema porque esto en las redes sociales e incluso ya es tendencia y estos rumores otra vez salen de los panistas, estos panistas no están entendiendo el mensaje de los mexicanos hacia ellos, estos panistas quieren quedarse sin registro en las elecciones del dos mil veintiuno, parece que ellos están empeñados, están aborazados a querer quedarse sin registro por todas sus actuaciones que tienen. Bien, pues hoy empezó a circular mucha información como esta que incluso yo ahí le yo ahí tuiteaba, estaba retuiteando sobre el tema porque yo yo escribía, se acabó el chayote Carlos Loret de Mola, ya lo corrieron, ahí estuve tuiteando, pero esto es lo que se publicaba, deja Carlos Loret de Mola, programa en Radio Centro esta semana. Así está anunciando y dice dice acá, el periodista informó en redes sociales que ya no trabajará más en esa cadena de radiodifusión a la que llegó apenas el nueve de abril pasado, o sea, este mismo año, ¿Eh? No aguantó ni un año pésimo en su currículum de este señor, no, no, no es este, no tiene como aguante, como que no, no tiene compromiso con sus empresas, lo típico que nos ponen trabas cuando vamos a pedir un trabajo, ¿No? Así como que no tienes estabilidad laboral, bla, 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 bueno. Pues esto es lo que veíamos y aquí dice, él lo anunció, ojo a esto, ¿Eh? El periodista informó en redes sociales, él lo informó. Bueno, pues después vemos más información sobre este tema. Carlos Loret de Mola anuncia fin de su noticiero sin anestesia. Este noticiero que estaba en la radio en la frecuencia ochenta y ocho punto uno FM en Radio Centro, pues ya llegó a su fin y lo anunció Carlos Loret de Mola. Muchos más diarios abordaron el tema diciendo Loret de Mola anuncia el fin de su programa de radio, pero parece que esta esta estas notas no bastaron para que entendieran los conservadores y los panistas a que él está renunciando, él ya no quiere seguir trabajando, él, nadie lo está censurando, bueno, pues es un hecho, Loret de Mola se queda sin chamba en este programa de radio, en esta en esta cadena, en este en Radio Centro, ya no va a trabajar más, ya no va a continuar, bueno, pues después, amigos, yo navegando acá en las redes, muy contento como siempre, empiezo a encontrar comentarios como estos que dije, güey, es neta lo que estoy leyendo, escribiendo esto. Roberto Cabral dice por acá, qué casualidad, en los primeros días de régimen de López Obrador, se anuncia el fin del programa de Carlos Loret, con quien el presidente ha polemizado, esto huele muy, muy mal, dice, luego porque decimos que su régimen tiene tintes autoritarios, solidaridad con Carlos. Después yo dije, bueno, pues yo no conozco al señor, Roberto Cabral, yo dije, bueno, seguro es cualquiera por ahí, pues te metes, amigos, te metes a su cuenta de este señor, su cuenta de Twitter, o sorpresa, o sorpresa, mexicano, economista, católico, secretario técnico de vinculación en el CEN de Tarará, acción nacional, otra vez los panistas saliendo atacar sin fundamento a López Obrador, culpando a López Obrador, que es el responsable que Loret de Mola se quede sin chamba en Radio Centro. Este panista lo está culpando, eh, directamente lo está culpando, y eso no es todo, bueno, pues ahí podemos decir, eh, y como que un tanto, pues, diciendo, bueno, pues es un panista, ¿no? Pues qué podemos esperar. Y después vemos comentarios como estos, que igual podemos decir, bueno, pues es un ciudadano, se respeta, pues es lo que cree, aunque no es real. Con Fox salió del aire y Gutiérrez vivó. Con Peña Nieto Aristegui, con López Obrador, Loret de Mola. Falso otra vez. Pero amigos, lo que más sorprende, o lo que más sí sorprende, y dices, güey, es en serio, este fue el mensaje de Loret de Mola, ¿eh? Este fue, donde escribe, esta es la última semana de nuestro programa, de nuestro programa de radio sin anestesia. Él mismo lo publicaba. Y después le empiezan a comentar, cuando veo esto, digo, ¿es en serio? Enrique Krause, amigos, ya no un panista. Este señor que tanto atacó a López Obrador también, vean lo que escribe, y es preocupante lo que él dice. Lo lamento mucho, Carlos, me preocupa mucho la libertad de expresión, y tú eres un emblema. Ay, no puede ser, Enrique Krause escribiendo esto, Enrique Krause, papá, escribiendo esto. Le preocupa la libertad de expresión. Otro que está culpando sin fundamento a López Obrador. Por acá vemos respuestas a esto que escribe Enrique Krause. Por ejemplo, esta respuesta de Antonio Atolini. Él escribe, hola doctor, ¿cómo le ve? Esa preocupación pasa también por señalar el asesinato de los periodistas de a pie. Saludos, tengo un buen día. Y le da un periodicazo en el hocico, sin duda. Periodicazo en el hocico, ¿y por qué lo digo? Pues que porque publica el comunicado que lanzó Grupo Radio Centro sobre precisamente qué pasó con el despido de Carlos López de Mola. Y esto es lo que pasó, esta es la realidad de las cosas. Dice, Grupo Radio Centro anuncia el lanzamiento de la emisora nacional hablada en frecuencia modulada Radio Centro a partir del lunes 14 de enero del 2009 en 97.7 FM en la Ciudad de México. Este acontecimiento implicó la reubicación de los noticieros, la red de radio, red conducido por el periodista Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, y sin anestesia, conducido por el periodista Carlos López de Mola. Al respecto, se comenzó a gestionar desde el día veintitrés de octubre del dos mil dieciocho, la la reacomodación de ambos espacios dentro de Radio Centro noventa y siete punto siete. Y dice por acá, se logró el objetivo de contar con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, por el contrario, lamentamos que no haya sido así con Carlos López de Mola, quien declinó, ojo, quien declinó un nuevo esquema para la conducción de un noticiario. Ante lo cual, Radio Centro propuso dos alternativas para la transmisión de sin anestesia, 14 de diciembre del año en curso, o en marzo del dos mil diecinueve, el periodista solicitó que la última emisión de su noticiario sea este viernes siete de diciembre, fecha convenida por ambas partes. Y dice Radio Centro, anunciará próximamente la programación de la emisora donde el espacio magistrino seguirá siendo el noticiero conducido por Carmen Aristegui, producto de la alianza entre Aristegui Noticias y Grupo Radio Centro. Esto, amigos, dice, y nos deja claro, hay para los que no no tienen claro como como este señor de Enrique Krause, Carlos López de Mola declinó, declinó, ya no quiso seguir chambeando. Sin duda, le ha afectado a López de Mola lanzarse en contra de Andrés Manuel sin fundamento. Los mexicanos cada vez lo escuchan menos, los mexicanos cada vez le creen menos, y hoy dice López de Mola, ya no quiero chambear ahí. Le proponían ahí fechas para que se acabe y dijo, no, 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 no. Por favor, yo quiero que la última emisión sea el viernes siete de diciembre. O sea, este fin de semana se acabó su programa. Pero personajes, amigos, como estos, diciendo, lamento mucho, Carlos. Me preocupa mucho la libertad de expresión. Nada que ver con la realidad, esto que está escribiendo Enrique Krause, y este, este panista, este panista que estuvimos viendo, escribiendo ahí, ah, no puede ser, qué casualidad, qué casualidad. Este tema se hizo tendencia nacional, eh, hay que comentarlo. Vean nada más, López de Mola, tendencia nacional. Así las cosas. Y hay muchos comentarios sobre todo este tema. Y dicen muchos, creemos que López de Mola salga a dar una explicación. Pues sí, que salga a dar su versión, para que quede claro que no tiene nada que ver con el nuevo gobierno, nada. López de Mola se queda sin chamba, y hoy, otra vez, los panistas, y algunos otros conservadores, que se dicen historiadores, están culpando a López Obrador. Amigos, pues, esto ha sido todo, no tiene nada que ver eso con la realidad. Los dejo, que pasen excelente día, que pasen excelente semana, y nos vemos en un ratito en un próximo video. Bye.